¡Al lío chicos! Hoy vamos a ver cómo funcionan los atributos de los personajes en Henshin Intra. Para ello, lo primero que vamos a hacer es entrar al menú de personajes y vamos a ver que aquí ya en el principio nos aparecen una serie de atributos, ¿vale? Está vida máxima, ataque, defensa... Además, si le damos a detalles, el juego nos va a dar una serie de atributos avanzados, que bueno, yo no considero que sean avanzados, pero bueno, están clasificados así, así que así los vamos a llamar. Para empezar, tenemos la vida máxima, bastante intuitivo. La vida máxima es la vida que tiene tu personaje. Luego tenemos el ataque. El ataque, cuanto mayor sea, más daño vamos a hacer. Tanto monstruos, estructuras, lo que sea, ¿vale? Cuanto más daño tengamos, o sea, cuanto más ataque, más daño vamos a hacer. Esto también, bueno, se puede llamar también ataque base y básicamente sirve para todo. O sea, si subimos el ataque base, nos va a subir el daño en todo. Tanto en ataques básicos, como en habilidades, en la ultimate, en todo. Luego tenemos la defensa. La defensa, pues cuanto mayor sea, menos daño nos van a hacer. Por ejemplo, si tenemos muy poquita defensa y un monstruo nos pega, nos puede hacer a lo mejor 200 de daño. Pero a lo mejor si tenemos mucha más defensa y ese mismo monstruo nos pega, en lugar de 200 nos puede hacer 50, por poner un ejemplo. Luego tenemos la maestría elemental, que no hay que confundirla con el daño elemental, que eso lo trataremos en otro vídeo. La maestría elemental es básicamente cuando hacemos una reacción elemental, que no sé si sabréis muy bien qué es, pero os lo explico brevemente con un ejemplo. Imaginad que nosotros tenemos un personaje de agua y otro de fuego. Pues si primero mojamos a ese personaje con un ataque de agua, o sea, a un monstruo con un ataque de agua, y luego a ese mismo monstruo le aplicamos fuego, vamos a crear una cosa que se llama reacción elemental, y que en este caso sería vaporizado, ¿vale? Los elementos se pueden combinar entre sí para conseguir electrocutar, congelar, miles de cosas, ¿vale? Pero bueno, para este ejemplo vamos a usar la vaporización, y cuanta mayor maestría elemental tengamos, esa vaporización más daño va a hacer, ¿vale? Porque esa vaporización haría un daño extra. Pues si subimos la maestría elemental, la vaporización va a hacer más daño. La maestría elemental solo sirve para reacciones elementales. Por mucho que te subas la maestría elemental, no vas a hacer más daño con las habilidades, solo cuando hagas las reacciones. Luego tenemos el aguante máximo. El aguante máximo, bueno, simplemente es cuando por ejemplo hacemos un sprint, o hacemos alguna habilidad que requiera de esfuerzo, que vemos que esa barrita lateral amarilla se va desgastando poco a poco, y cuando llega a cero es como que estamos cansados y no podemos hacerlo. Pues este es el valor de ese aguante, ¿vale? Pasamos a los atributos avanzados. En primer lugar tenemos la probabilidad de crítico y el daño de crítico. Pero antes de nada tengo que explicar qué es un ataque crítico, ¿vale? Un ataque crítico digamos que es que por suerte realizamos un ataque que hace más daño, ¿vale? Entonces nosotros podemos mejorar esa probabilidad, esa suerte de que salga un ataque crítico, y además con el daño crítico vamos a poder mejorar el daño extra que se hace. Es decir, yo ahora mismo por ejemplo con Ganyu, tengo el 46% de los ataques que yo realice, tengo probabilidad de que salga crítico. Y si sale crítico voy a hacer un 78,5% más de daño. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo de normal con Ganyu hago 100 de daño y de casualidad sale un crítico, le voy a sumar a ese daño 78,5. Es decir, que en lugar de 100 voy a hacer 178,5. Una recomendación que os doy aquí es que no intentéis llevar uno de los dos atributos al extremo y olvidéis el otro. Si queréis mejorar alguno de estos dos, sí o sí vais a tener que subir el otro, ¿vale? Tiene que estar compensado. Es decir, no podéis tener un 10% de probabilidad de crítico y un 300% de daño crítico. ¿Por qué? Porque casi nunca te va a saltar la probabilidad, entonces no te compensa. Tampoco puedes tener 80 de probabilidad de crítico, que es el máximo, a no ser que hayan pasivas y tal, y que tengas un 50% de daño crítico. O sea, no compensa porque al final estás gastando muchos artefactos y muchas cosas, que bueno, si no sabéis de lo que estoy hablando, ya lo hablaremos en otras guías. Estás gastando muchos recursos para conseguir esa estadística que no le vas a sacar tanto provecho como si las regulas y más o menos las tienes a partes iguales. Luego tenemos el bono de curación y el bono de curación recibida. Esto sobre todo está enfocado a personajes healers, o los que curan, para que me entendáis, como una Bárbara, una Jean, un Bennet. Son personajes que por su set de habilidades van a curar, ¿vale? Bueno, el bono de curación va a estar enfocado a los propios healers, a los propios personajes que curan, para que realicen una mayor cantidad de curación. Y el bono de curación recibida va a ser una estadística que prácticamente yo creo que nadie va a buscar. Pero si otro personaje te cura a ti, pues cuanto más tengas subido este porcentaje, pues más te van a curar. Luego tenemos la recarga de energía. Esto básicamente son las partículas que se sueltan cuando matamos a un bicho, cuando usamos nuestra habilidad. Pues esas partículas sirven para cargar nuestra ultimate, ¿vale? Nuestro ataque poderoso. Este porcentaje lo que va a hacer es que se cargue antes. Luego tenemos la disminución de TDE, que para los que no sepáis, TDE son las siglas de tiempo de espera. Si aumentamos este porcentaje, lo que va a pasar es que para lanzar la habilidad normal y la habilidad potenciada, por así decirlo, la ultimate, que se llama la habilidad fuerte, pues se va a reducir el tiempo, ¿vale? Cuanto mayor sea este porcentaje, pues menos tiempo tendremos que esperar para lanzarlas. Y por último, en los atributos avanzados tenemos la protección de escudo. A mayor sea el número, mejor van a ser los escudos que podamos recibir. Y por último tenemos los bonos de daño y las resistencias elementales. Voy a explicar lo que es en sí el concepto, porque al final es lo mismo. Tanto para piro, hidro, dendro... Para todos es lo mismo. Con el bono de daño, cuanto mayor sea, lo que va a pasar es que cuando realicemos un ataque elemental, vamos a hacer más daño elemental. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, hago un ataque básico y al enemigo no lo marco con mi elemento, pues ahí no se va a aplicar este daño. Sin embargo, si lanzo una habilidad y yo soy Ganyu, por ejemplo, y le aplico el efecto de congelado, quiere decir que ahí sí que está tomando efecto este bono de daño. ¿Por qué? Porque estoy aplicando el elemento. Y para las resistencias elementales, lo mismo. Si, por ejemplo, a mí un slime de fuego me pega con una habilidad que me deja marcado con fuego, la resistencia piro, lo que haría es que me haga menos daño. Y eso ha sido todo. Sé que ahora mismo estaréis pensando, vale, ya sé cómo funciona cada cosa, sé para qué sirve, pero ¿cómo lo mejoro? ¿O cómo sé que tengo que mejorar a cada personaje? Bueno, no os preocupéis porque voy a seguir grabando vídeos sobre guías para personajes, tanto de artefactos, armas, constelaciones, talentos, y vais a saber de sobra cómo funcionan los personajes y cómo mejorarlos y qué le tenéis que hacer a cada uno de ellos. Así que bueno, chicos, si queréis saber cuándo subo esos vídeos, os recomiendo que os suscribáis. Si os ha gustado el vídeo, espero que le deis un me gusta, que me dejéis algún comentario, que me digáis qué os ha parecido, que me deis alguna sugerencia para próximos vídeos. Y os recuerdo que me podéis seguir en mis redes sociales, tanto Twitter como Twitch, en las que estoy muy activo. En Twitter siempre estoy diciendo lo que me apetece hacer, los vídeos que voy a grabar, si voy a hacer streaming, cuando voy a subir el vídeo, y en Twitch, pues bueno, simplemente estamos de risa y nos lo pasamos muy bien. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en la próxima. Chao.